...porque es un tema muy delicado, ¿eh? Una firma. Cuando ponen la firma es serio. Bueno, querido Aventura. Bueno, vamos con la primera de las claves a ver qué es el dólar. Bueno, el dólar... Aferres... Agárralo, agárralo allá arriba. Porque mira, mientras no lleguen los dólares de la cosecha... ...o los dólares que va a mandar el FMI que se empiezan a vender recién... ...a partir del 15 de abril... ...hay demanda de dólares porque las carteras, los inversores se están dolarizando... ...y hay poca oferta de dólares. Con lo cual la tendencia es muy clara, la tendencia es el dólar a subir. Pero levantaron la tasa ayer un poco más. Sí, pero no alcanzó, ya no alcanza nada. Alcanzan ni eso. Ya no alcanzan ni eso. O sea, necesitamos dólares, muchachos, traigan los dólares de la cosecha... ...empiecen a liquidarlo ahora porque estamos liquidados nosotros. Que los del FMI habrá que ver si 60 millones de dólares por día te alcanzan... No, no te van a alcanzar. 60 millones por día son 9.600, tiene que durar todo el año y que ver si alcanzan. La tendencia es a subir, no quiere decir que hoy suba... ...pero en cuanto se produce un pequeño movimiento afuera, acá hay un contagio enorme. Vamos con el segundo, la segunda de las claves. Y ahí lo tenemos. A ver. A ver qué es lo que aparece. Los aumentos. Sí. El de la nafta, atajate porque no es que va a aumentar 3% la nafta. Va a aumentar 3% ahora, el lunes. Sí. Porque es el impuesto a los combustibles líquidos. Sí, sí. Es la mitad del impuesto que se iba a aplicar el mes pasado. El mes pasado se desdobló, quedó mitad el mes pasado y mitad este. Sí. Pero después va a aumentar la nafta porque subieron los biocombustibles, porque subió el Brent. O sea, más del 3% va a... Y en un momento del mes tiene que aumentar porque subió el biocombustible. Sí. Subió el Brent y subió el dólar. Sí. O sea que en algún momento las petroleras te tienen que volver a descalzar el otro aumento. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra buena noticia? No, la otra es que te subió el gas también, 35%. No sé yo, apagá el hornazo. Y la tercera, bueno, la corte, ¿no? Que además de resolver el tema de ganancias, le licuaron al presidente de la corte. El presidente, o sea, ¿tenemos un presidente de la corte y no tiene poder? Sí, no, ningún poder tiene. No puede fijar la agenda de los temas. Y la parte de prensa tampoco. No puede decir, no puede manejar la oficina de prensa de la corte. No puede manejar nada, no puede manejar la administración. Se la devolvieron. Porque cuando el otro día hizo el discurso, el martes, Rosencrantz, la gente se quedó con la palabra legitimidad. Ah, que habló de legitimidad de los jueces. Pero Rosencrantz había hablado de la administración, que tenemos nuevos parámetros. Y la administración de la corte siempre funcionó bien y siempre fue una materia de Lorenzetti. Mirá. No iba a pasar impune, desapercibido. A los jueces lo esperaron y ayer en el acuerdo le devolvieron las gentilezas y dijeron, te sacamos también esto. Digamos, el poder lo tiene Lorenzetti. El poder lo tiene la corte en plena. Pero Lorenzetti, Maqueda y Rosario. Y Lelita le pegó palos ayer a Lorenzetti en todos lados. Ah, bueno. Pero salió Lelita a decir que hay que hacer una denuncia en la OEA. Lelita es muy inteligente para decir eso. Me parece que ella lo que está marcando es que hay una fractura dentro de la corte. Sabe que ese tema no es para llevar a la OEA. Y en definitiva ella ayudó a llevar a uno de los jueces de la corte. Rosati le debe el nombramiento a Lelita. Claro. Estaba diciendo que la decisión ayer de la corte suprema también ayudó a que el dólar levante un poquito. ¿Puede ser cierto eso? Sí. Porque el gobierno debería perder 6 mil millones de pesos. No, no, no. Eso no. Porque no lo va a perder mañana. Eso es una... Yo sostengo esas son explicaciones de por qué el dólar se mueve. ¿Quieres explicarlo? El dólar se mueve por otras causas, porque la economía está débil, porque puede haber un movimiento afuera o problemas internos, porque hay pocos dólares. Claro, porque hay pocos dólares. Y después cuando la corte toma esta decisión lo explican de esta manera. Estas son explicaciones. Si vos tenés una economía que está sólida, la corte te puede condenar a pagar 6 mil millones. Que no son 6 mil millones, se va a ir de a poco. Sí. Viste que este beneficio se lo responde a Menem, a Cristina, a varios expresidentes, a Estela Martínez. Claro, todos los que tienen jubilaciones altas se benefician en forma indirecta, terminan beneficiados. Bueno, voy a apagar la luz porque aumenta, ¿no? También no sé si la pago con la duda. No sé si la pago con la duda.